Bueno, pues hola a todos, soy Enrico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de Monster Legends como viene siendo habitual y además hoy empezamos con guerra bueno, pues me he tocado con estos tres, no creo que pueda hacer muchas más guerras pero bueno, vamos a intentar ganar esta, así que al ataque, esta batalla quiero decir venga, pues... ahí, ahí, ahí me has pillado, no sé si meter llamas satánicas sí, yo creo que sí, ¿no? va a ser lo suyo ahí, vamos a meter llamas satánicas, así me cargo ya uno él hace lo propio, casi se me carga Tordel, que es de nivel 76, ya Medusa también bueno, ahora se los carga a los dos, así que me ha tocado la moral bastante bien tocada por decir, por no decir otra cosa, porque ha sido patético bueno, pues nada, yo pensaba que sí que iba... que creía que iba a tener turnos antes que la nubecita concretamente y con Medusa iba a poder noquearlos y ganar la batalla pero no, ha sido más rápido él realmente, no sé por qué, realmente porque Medusa tenía una runa de tres y como veis aquí, nadie tiene runas de velocidad parece ser que el monstruo base, pues tiene más velocidad que Medusa con una runa de tres o sea, que fatal vamos a ver si tengo algún monstruo más disponible creo que no, porque pide de rayos y de rayos es el único que tengo y además legendario es Tordel y está en nivel 76, así que vamos a verlo por si acaso pero creo que no va a ser así Pandalf, que es un desastre Tundernix, que es otro desastre y luego aquí podría coger a M-Monster que lo tengo a 62, o sea que no solo voy a poder hacer una batalla ya veis que triste la verdad es que hemos empezado bastante mal aunque no vamos mal ya veis que vamos 125 a 132 pero bueno espero que los compañeros estén más fuertotes que yo y puedan meterle con ganas yo pues voy a seguir mientras a lo mío que en este caso pues ya sabéis que es seguir alimentando a M-Monster para irnos a, por recursos a tope al mapa de aventuras ya lo tengo a nivel 62 porque voy haciendo las granjas y además tengo una que la voy metiendo comida de 5 millones o sea que todos los días mínimo mínimo un par de veces las granjas la consigo así que rápido rápido lo subiré y espero así ganar una buena tanda de recursos después para seguir alimentando a tope a mis monstruos he estado un ratito cruzando monstruos de nivel C para ir subiendo pues a algunos monstruos y bueno pues ya tengo por ejemplo a Firesaur creo que es a ver, dejadme ver si ya lo tengo a rango 2 por ejemplo tengo también al Pandaken al Papa Pandaken lo tengo con 3 estrellas también y estoy también subiendo a ver como os lo muestro aquí a Green Asaur que ya lo tengo a nivel 3 de momento no pueden pasar de ahí porque el Monster Lab pues como que no no está en ello no sé qué está haciendo ahora porque salen chispas la verdad es que no sé lo que está haciendo bueno hay que subirlo y ya sabéis que montón de recursos me dejaría subir a 4 estrellas pero son 50 millones por eso digo que es súper importante ir al mapa de aventuras y avanzar mucho muchísimo venga nos vamos a multijugador que ya me enrollo demasiado a ver si tenemos un poquito más de suerte aquí que en la guerra ya sé que son unas guerras patéticas pero bueno es lo que tiene que cuando empiezas prácticamente no empiezas de cero y lo vas haciendo poquito a poco pues tienes que ir a tu ritmo venga no veo runas de velocidad por aquí a ver déjame echar un vistazo no veo runas de velocidad así que podríamos intentar ganarle a este señor a ver me dejas por favor ahí por favor ahí vale estupendo vamos a intentar luchar con él y llevarnos 200.000 de oro si puede ser vamos allá a ver si funciona el congelamiento pues no pues Tetis se ha escapado se ha escapado Tetis así que le tendremos que meter una flecha por algún lado a ver si conseguimos noquearlo ahí está no pero está muerto porque como tiene la condición de quemado pues ya no me preocupa los otros dos están bloqueados así que al ataque muchachos que yo creo que esto está hecho ya siempre sigo la misma técnica pero es que es lo más efectivo con los monstruos que tengo ahí está fuera este y bueno pues a este le vamos a dar con toda la lanza ahí está hervosa hasta luego venga pues una batallita más que ganamos y no han sido muchos tomates pero bueno 261.000 de oro con lo que cuesta de conseguir pues la verdad es que está bien está bien no me puedo quejar venga 2.500 tomates más vamos a buscar otro enemigo Tetis que se repite hasta la saciedad son muchísimos los jugadores que utilizan a Tetis venga vamos a ver que más por aquí muchas runas de nivel 10 madre mía del amor hermoso venga 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 a ver si no tardamos tanto como ayer que ayer para buscar un enemigo pues tardó la vida y poco más venga muchacho bueno aprovecho mientras estoy buscando aquí los contrincantes para comentaros que muchas gracias pues como siempre por vuestros comentarios y vuestro apoyo al canal y a los vídeos de Monster Legends es una lástima que otras series pues no funcionen tan bien no se caeremos con ellas al final pero bueno tengo mirado otro juego me gustaría subir no se si os gustará es un RPG también de Android y la verdad es que me apetece algo diferente que no sea tan tan lo mismo todos los días y pues igual pruebo a subirlo a ver que os parece y si os gusta y a ver que es lo que pasa también he visto comentarios por aquí pues nada pues un poquito ofensivos y demás los he vuelto a bloquear no os preocupéis yo cuando vea gente que se pasa como dos pueblos pues nada esta gente fuera del canal porque a mi no me interesa la verdad ni leer eso ni quiero tampoco que vosotros estéis leyendo chorradas y tonterías y insultos y demás y ya sabéis este canal como todos los de YouTube pues son públicos el que quiera que entre y el que no quiera ver los vídeos pues nada que se vaya que a ver que si total voy a ser igual de feliz igual de rico o de pobre lo mismo el enemigo este no sale venga a ver si si se pone ya un poquito venga venga que ya está costando bueno aquí aquí creo que puedo atacar primeramente yo y si funciona la congelación pues evidentemente ahí está congelación en baluna este no este va a atacar bueno que leche me ha metido ahí de 13.000 no me preocupa excesivamente vamos a quemarlos a todos un poquito un poquito nada más ahí está perfecto y sí voy a meter ahí las flechas estaba pensando si noquear a a Nissan pero pero no creo que con baluna igual lo puedo intentar noquearle o intentar matarle directamente creo que no llego a matarle así que prefiero intentar noquearle vale genial pues se muere él mismo solo con sus mecanismos venga vamos a meter aquí armas desgraciadas vale uy que bien mira protege al emperador vamos a meter noqueo por lo menos al general ahí está el otro como se muere pues también me da igual toma ya pues no ha estado nada mal oye barco fantasma que no le noquea en estos momentos pero bueno le quita 9.000 de vida que tampoco está mal y vamos a hacerle un tajo ahí tajo bien pues segunda victoria y pa'lante a ver sigo recogiendo moneditas ya me habéis comentado también que solo me faltan tres movimientos yo es que no lo miré por pereza tengo que decir que no lo miré por pereza muchas gracias por ese apunte de los tres comentarios de los tres comentarios digo de los tres movimientos que me faltan para Gretchen uy que se me lía la lengua y se me lían los pensamientos y digo palabras que no tengo que decir esto es muy mío no es llamar a los bichos por otro nombre equivocarme al hablar pero bueno yo soy así que le tengo que hacer ahora a mis 40 años pues como que que es difícil cambiar ¿no? pero bueno venga vamos allá congelamiento bien perfecto ha entrado en los tres así que luego los pasamos un poco por la brasa y por último los pinchamos un poquito para ver si sangran más que nada venga pues ahí superdank que se va a tomar viento y con tsunami brutal pues el Lord Atlantis yo pensaba que lo mataba pero no no se ha muerto pues oye hijo mío muérete ahora mismo ahí está perfecto bueno queda uno yo creo que lo tiene bastante claro ¿no? pero bueno por si acaso le voy a dar un pinchito de amor para que lo goce y para que lo disfrute pues estupendo tres victorias me ha resarcido un poquito de la guerra ya sé que son muy malas mis guerras de momento porque en algún momento tendré mis monstruos subidos y ya no serán tan malas pero bueno hay que tener paciencia fijaos que ya llevamos 132 días jugando si no me equivoco son un puñado de días y los que nos quedan si Dios nos da salud y ganas ¿no? venga vamos a seguir estaba en la mazmorra de monstruo así que también me va a venir bien porque voy a conseguir al final al delfín este que lo petere por algún lado porque creo que me hace falta un un hábitat de de agua y solo tengo dos seguramente por la configuración que estoy haciendo en las islas pues acabaré teniendo cuatro hábitats de cada clase de cada tipo y bueno intentar pues subirlos al máximo aunque sean hábitats normales también se merecen ser mayores y hay que subirlos también lo que pasa es que cuando piden tomates pues como ya sabéis no me gusta dar tomates a los hábitats hasta que no tenga un plantel de monstruos subidos bien alimentados y hermosos con unos cuatro kilillos de más pues entonces ya pensaría dar comida a los hábitats para subirlos pero de momento pues no solo se le doy dinerito y ya está venga donde va este que ha pasado que le ha sacado ahí un hijo por un lado y le ha pegado un tolculete venga que vamos para allá bueno tengo que decir que hoy estoy contento no sé por qué bueno sí sé por qué porque estoy librando y no tengo que ir a trabajar estoy bien descansadito he dormido muy bien hoy además una buena cantidad de horas tengo que decir y pues esto se nota se notan los ánimos y se nota en todo hasta yo mismo me lo noto conmigo mismo cuando hablo y cuando estoy pues grabando ahí estamos venga y bueno pero esto es las cosas que tienen que ya sabéis que comentaba ayer que el trabajo es lo primero y cuando hay que trabajar pues uno tiene que apechugar y trabajar aunque sean un porrón de horas y claro pues el cansancio se nota y entonces pues los comentarios no pueden ser igual tampoco ni el juego tampoco está es un poco más despistado hay días que de verdad que voy con la cabeza en otro sitio entonces grabar pues me resulta no complicado pero sí que se nota se nota en la voz se nota en el estado de ánimo se nota en todo en general que bueno que desde aquí os pido disculpas ya sé que todos los días no son iguales pero bueno es lo que tenemos las personitas normales que no somos famosas en YouTube y que no nos dedicamos única y exclusivamente a grabar vídeos ya me gustaría a mí sacarme el pan de todos los días con los vídeos pero no no es así entonces pues hay que trabajar y estas cosas pues ya sabéis lo que conlleva y bueno no quiero enrollarme más con el tema del trabajo porque estamos de fiesta estamos libres dentro de nada Halloween imagino que haremos una cenita con disfraces y demás y bueno pues me detendré un poco que eso también va bien para el espíritu y para el cuerpo el salir un poquito tomar unas copichuelas que como ya sabéis como soy más que mayor de edad pues puedo hacerlo y nada pues a vosotros jovencitos cuidado eh cuidado con las copichuelas cuidado especialmente si lleváis el coche si hay que llevar el coche no se bebe que luego los accidentes y hay que pasárselo bien hay que pasárselo bien sin abusar de las cosas venga vamos para allá tsunami brutal y para casa los dos que se van bueno también quería comentaros quería deciros que hice una cuenta de facebook extra para en teoría pues para usarlo en los juegos de android y también para el canal para que pudierais pues ser amiguetes míos y compartir pues por ejemplo ya sabéis que la mayoría de juegos pues se pueden dar vidas o se pueden dar dinero o cualquier cosita pero la hice con la intención de mover la cuenta de monster legends a esa cuenta de facebook y resulta que no se puede entonces me quedé un poco con la cara a cuadros porque ahora tengo dos cuentas y realmente para que quiero la segunda no la quiero para nada si no me sirve para esto que yo quería más que nada porque como el perfil de facebook es personal yo sé que me lo preguntáis muchos es personal no es que no es que lo utilicen mucho tampoco pero no quiero mezclar lo personal con lo del canal y ahí está el rollo no sé si algún día lo compartiré para este tema bueno si alguno sabe cómo mover el juego a la segunda cuenta pues que me lo diga por los comentarios y se lo agradeceré muchísimo porque lo intenté y no me dejó lo intenté desde el juego y me dijo que que tenía otra cuenta con un nivel 2 y que es la que podía utilizar y punto de pelota una lástima porque sí que con esa cuenta pues hubiera sido genial pues que os unierais todos los que quisierais y entonces pues entre todos pues nos podríamos pasar recursos y cosas y hacerse un poquito más interesante pero bueno no ha podido ser ¿qué ahora vamos a hacer? sí que es cierto que si juego algún juego nuevo puedo colocar esta segunda cuenta y ya no ocurriría lo mismo pero esto de tener que estar abriendo una cuenta y la otra pues como que no me acaba de a mí de gustar aunque utilice poco la cuenta principal lo soy sincero lo utilizo muy poco básicamente lo que hago es compartir algún vídeo gracioso y poco más no sé al final lo que haré igual es posible que sí que la ponga en el canal para que para que podáis pedirme amistad y pues evidentemente tener en el juego pues pues más recursos más amiguetes y poder compartir cosillas venga que hablando hablando pues ya nos hemos cargado a estos prácticamente pues estupendo ya tenemos toda la mazmorra si no me equivoco menos mal que han puesto también la ruleta de células para ir consiguiéndolas porque me veo yo que algunos monstruos para verlos de subir voy a necesitar como una vida entera aún así a una célula por mazmorra tampoco es que vaya muy rápido bueno me queda en movimiento pues voy a aprovechar y vamos con el tema de los tomates la comidita además hay monedas o sea que durante el día de hoy que estoy libre pues aprovecharé venga vamos allá un fasca ahí en toda la cara y bueno pues en tres movimientos quedan todos muertos venga a ver aquí siempre me sale un tomate yo no sé la suerte que tengo o si es que esto está trucadísimo para que no saquen mucho pero bueno pues mil tomates que me llevo algo de oro que tengo por aquí ya mira tengo 19 mil tomates que voy a aprovechar y le voy a dar a M monster ya tengo las las skills que yo quería como sabéis no lo voy a utilizar en lucha pvp entonces lo que me interesa es son los ataques que tres no me gusta dos no me gusta y uno no me gusta porque son 30 20 y 10% que le hace de daño a los bosses precisamente es para eso para lo que los quiero y el cada me gusta ayuda me lo dejo pues también porque cura a todos los aliados un 50% me puede ayudar bastante con los bosses seguramente los bosses los bosses perdón los monstruos que utilizaré para los bosses al menos de momento porque no tengo a Timerion pues van a ser M monster Varuna y Nisha yo creo que con esos tres podría pasar el mapa de aventuras va relativamente fácil es posible que a lo mejor me cueste runas en runas perdón gemas en algún en algún boss pero no creo creo que es una está bien compensado en cuanto a daño y velocidad y demás y lo utilizaría así y bueno chicos pues me queda que me queda a ver si me deja poner el todas las granjas por cierto el botoncito este de repetir todo social point muchas gracias porque era un poco cansino lo de poner pues no no tengo bastante oro era un poco cansino lo de tener que poner las granjas una a una y se agradece tengo que dar desde aquí las gracias a social point venga vamos a Gretchen creo que puedo hacer un movimiento nada más así que venga ahí vamos hombre una lucha pues nada pues la hacemos venga congelación a un par de ellos heridas múltiples uy porque me sale aquí ahora a que no lo he cambiado aquí en estas luchas uy que tonto estoy pues nada ala fallo en los dos pero que me estás contando no me hagas perder por el amor de dios a estas alturas me ha envenenado mmm no me he dado cuenta le he dado a luchar y ya la y me he metido ahí como un toro para adentro pasa nada no pasa nada salvar una para solucionarlo venga pues flecha concentrada la vamos a meter a Metalhead que es uno de los que más me preocupa ya sabéis que tiene un ataque de muerte en cuatro turnos creo que es y bueno pues no hay que dejarle vivir tiene que morir bien se ha quedado ahí el fantasmica este que miedo lo que se dice miedo pues no da mucho la verdad venga le metemos ahí con el ancla y para su casa y bueno pues hemos movido a ver echen un movimiento no tengo más de momento aunque si salieran 80 monedas aquí pues tampoco pasaría nada pero no no salen evidentemente pues nada ahí que nos quedamos de momento supongo que durante el día de hoy me será más fácil creo que lo conseguiré conseguiré terminar con Gretchen y luego pues la verdad es que no sé si intentar ir a por otro legendario yo creo que no llego ni ni de coña por decirlo bueno todavía no tengo bastante oro pero que me estás contando a ver pues yo sé que son 5 millones y pico si no me equivoco no son mucho más yo creo a ver a ver voy a coger este oro perdonadme 13.000 por acá 13.000 y 13.000 más a ver si me llega no me llegará me imagino pues no pues nada ya lo hago fuera de cámara no os preocupéis y bueno chicos pues esto es todo por hoy espero que os haya gustado como siempre y ya sabéis que si dais like compartís o comentáis os lo agradezco muchísimo y nada que paséis un feliz halloween y un buen fin de semana todos y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo hasta luego